Ya te regalaron flores, canciones que suenan en la radio Ya te regalaron dulces, perfumes, poemas, peluches Y te han llevado hasta una serenata Han pintado un grafiti en tu casa Te han regalado diez mil credenciales Y afiches que dicen te amas Y estoy buscando que regalarte para ser original Y estoy buscando que regalarte Que nadie te lo haya podido dar Y es mi amor, es mi amor Te lo doy de corazón Y es mi amor, es mi amor Te lo doy de corazón Nadie lo compra, nadie lo vende Nadie lo empaca, te lo regalo yo Ni en los locales de los boulevares Ni en el canal de venta de la televisión Nadie lo compra, nadie lo vende Nadie lo empaca, te lo regalo yo Observa bien lo que no hay en la lista Porque yo estoy seguro que te falta mi amor Te regalo mi amor Y yo, y yo Palomitas en el cine Y una noche romántica cena Y ya te hablaron al oído Te han regalado la luna y el mar Y estoy buscando que regalarte Para ser original Y estoy buscando que regalarte Que nadie te lo haya podido dar Y es mi amor, es mi amor Te lo doy de corazón Y es mi amor, es mi amor Te lo doy de corazón Nadie lo compra, nadie lo vende Nadie lo empaca, te lo regalo yo Ni en los locales de los boulevares Tiene el canal de venta de la televisión Nadie lo compra, nadie lo vende Nadie lo empaca, te lo regalo yo Observa bien lo que no hay en la lista Porque yo estoy seguro que te falta mi amor Te regalo mi amor Y yo, y yo Te regalo mi amor Y yo, y yo Te regalo mi amor Y yo, y yo Oye lo, ay te regalo mi amor Y yo, y yo Te lo doy de corazón Oye lo, ay te regalo mi amor Y yo, ay te regalo mi amor